¡Hola mis chicas! Comenzamos con este maquillaje medio loco con unos lentes de contacto que solamente lo voy a estar aplicando en un lado nada más de la cara luego voy a estar utilizando un delineador de NYX, este es en acabado mate pero puedes utilizar cualquier delineado que tú tengas o lo puedes hacer con un lápiz solamente vamos a marcar la mitad nada más como si fuera una risa un poco diabólica y bueno la verdad este es uno de los maquillajes que bueno quise hacer porque son mucho más fácil y sé que hay chicas que no les gusta nada complicado las cosas así que quise hacer algo mucho más sencillo y práctico vamos a dibujar esta partecita de la mitad de los labios hacia arriba después con el mismo delineador vamos a marcar como unos dientecitos ¡Gracias! 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 luego para rellenar voy a estar utilizando gel o puedes utilizar cualquier sombra en crema que tú tengas esto lo vamos a rellenar en la parte de adentro sin pintar los dientecitos luego en la parte de los ojos vas a utilizar puede ser cualquier color que tú tengas uno que sea un poco rojizo un tono ladrillo no lo sé puedes utilizarlo para abajo de los ojos para que se note como que más intensos y se marquen un poquito más y luzcan un poco más grandes así que yo utilicé este color luego después también le puse de la paleta de Too Faced agarré la sombra negra y le puse abajo también de las pestañas pequeñas esto lo hice además para marcar los ojos y luzcan como les digo más grandes ahora vamos a utilizar unas pestañas que sean bien dramáticas estas pestañas son unas normales que son para arriba pero yo las volteé para poder aplicarlas abajo esto pues me va a ayudar a que mis ojos se vean mucho más grandes y bien dramáticos luego después voy a estar utilizando pues este... a ver dejemos que me acomode bien las pestañas porque no me acuerdo que cosa me hice bueno le puse un poquito de polvo translúcido para sellar más lo que es todo ese gel negro luego para los dientecitos lo que hice fue pintarlos con un delineador blanco este de la splash este de aquí es contra el agua así que para quitarlo se me hizo un poquito de complicado pero este pues mil veces es tenerlo seguro bien ahí que no se nos salga el maquillaje así que solamente con un poquito de paciencia nada más marcamos estos dientecitos ahora en la parte de la otra cara pues la otra mitad vamos a utilizar un poquito de corrector y con los dedos voy a estar difuminando esta parte la voy a hacer como que más ángel más delicada pues le ponemos un poquito de polvo para sellar lo que es el corrector ok luego después vamos a estar utilizando un rubor puede ser uno rosado o el que a ti más te guste yo utilicé uno naranjita ese es el terracota de Lourde y también le voy a poner en la nariz así como media agripada ahora en los labios utilicé el labial Sasha y o puedes utilizar cualquier otro que sea un gloss o algo o una tinta también de labios le quedaría muy bonito también bueno yo le quise poner uno más sutil así que a mí me gustó más así y bueno en lo que es debajo de los ojos como unas pequitas le puse unos brillitos como unas escamitas solamente lo pegué así nada más con los dedos y pues la verdad me encantó el resultado y bueno mis chicas espero que les haya gustado es un maquillaje muy fácil regálame un dedito arriba si te gusta este maquillaje y si quieres algo más sencillitos como este a mí me gustó bastante porque es más práctico y mucho más fácil lo puedes acompañar con cualquier peluca con lo que más te guste con cualquier accesorio la verdad que a mí me pareció algo muy fácil de hacer así que chicas no te olvides de regalarme un dedito arriba suscríbete también al canal y puedes también compartir este video con tus amistades así que les mando un besito así que nos vemos hasta la próxima chicas bye bye y